Dulce o truco mortal en Arizona, Estados Unidos, puntualmente hay una fuerte advertencia por parte de las agencias de control para todos los padres porque dicen que está circulando una pastilla, la pastilla Rainbow, que es muy parecida a los caramelos que se le dan a los chicos. Pero claro, esta no es una golosina, esta es una pastilla que contiene una droga muy fuerte, que es conocida como fentanilo y es la droga, bueno, utilizada lamentablemente para hechos de abusos sexuales, por ejemplo, en donde, bueno, están denunciando que es muy probable que se lo den a los más chicos. Por eso están instando a todos los padres en Estados Unidos, puntualmente en Arizona, que durante la noche de brujas, hoy, cuando salgan a pedir los famosos caramelos, el dulce o truco, bueno, puedan chequearlos y acompañarlos y poder verificar esta situación, o por lo menos así lo ha anunciado la oficina del Distrito de Orlando para la administración del control de drogas, donde alertaron a todas las familias y sobre todo, las autoridades están exhortando a tener especial precaución en este tema porque los más chicos se acercan a cualquier extraño y le ofrecen los extraños los mismos caramelos como es habitual en esta festividad. Y en este sentido, te contamos que el fentanilo es actualmente la causa principal de muerte sobre personas de 18 a 45 años de edad, sobrepasando el suicidio, el COVID-19 y los fallecimientos por accidentes vehiculares. De acuerdo al Instituto sobre el Abuso de Drogas, en la actualidad los opioides sintéticos, tal como es el fentanilo, son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis en Norteamérica. En 2017, el fentanilo fue parte del casi el 60% de las muertes relacionadas con opioides comparado con el 14,3% que se había estipulado en el año 2010. ¡Gracias!